A nivel local, nacional y más allá de nuestras fronteras, políticos especialistas en el tema y defensores de los derechos de los inmigrantes reaccionaron a la noticia que se conoció muy tarde ya a la noche del lunes. Un juez federal en Texas suspende temporalmente la acción ejecutiva que el presidente Barack Obama diera a conocer en noviembre pasado sobre el alivio migratorio de la acción diferida, dando así a una coalición de 26 estados el tiempo suficiente para seguir adelante con una demanda que tiene como objetivo su cancelación en forma definitiva. El juez federal del quinto circuito de los Estados Unidos, Andrew Hannon, concedió la medida preliminar al escuchar los argumentos en la primera audiencia en Brownsville, Texas, el pasado mes de enero. El juez decidió dos cosas básicamente. Uno, que el estado de Texas iba a sufrir a causa de que tenían que dar licencias de manejar a los que iban a recibir la DAPA. Segundo, el juez decidió que la administración de Obama no siguió las reglas oficiales en publicar la noticia por la DAPA. En inglés se llama Administrative Procedures Act, la acta de procedimientos administrativas, que él no lo siguió. Es la única cosa que decide el juez y por esto lo paró temporariamente el programa. La decisión del magistrado con fecha 16 de febrero se anuncia en vísperas del inicio programado para este miércoles del plazo de inscripción, por el cual miles de jóvenes indocumentados hubieran podido acogerse al alivio migratorio de la acción diferida ampliada, DACA, y en mayo al nuevo programa para dar estatus temporal a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con residencia permanente. Pero la decisión del juez solamente afecta a los que iban a aplicar por la DAPA y que iban a aplicar por la DACA expandido. No afecta a los que tienen DACA. No hay ningún afecto por esto. Georgia es uno de los 25 estados que se sumó a la demanda interpuesta inicialmente por Texas. Durante un evento realizado esta mañana en el centro de Atlanta, donde fue anunciada una campaña contra el tráfico humano, se le preguntó sobre el tema al procurador general de Georgia. Esto solo fue una orden introductoria por parte del juez. Habrá muchas más audiencias para este caso, reconoció el procurador Sam Hollins, quien estima que este es solo un capítulo de lo que podría ser una larga batalla en las instancias judiciales. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos apelará a la decisión del juez federal de Texas, según indicó hoy la Casa Blanca. Tanto el Departamento de Justicia como juristas expertos en migración han determinado que las acciones del presidente están dentro de su autoridad legal, subrayó en un comunicado emitido de madrugada por el portavoz de la Casa Blanca, John Harness. El corte puede tomar cualquier tiempo que quiere, pero el corte entiende, como este juez entendió, que hay unas fechas en las que quieren empezar el programa. Entonces ellos van a analizar el caso, tomar argumentos escritos y orales y hacer su decisión. Y yo creo que será rápido. Se calcula que ambos programas podrían beneficiar a unos 5 de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen en los Estados Unidos. Sintoniza Telemundo Atlanta por Antena Digital, Comcast, Dish y por AT&T Ubers.